Pues el Señor por su cuenta les dará una señal, miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Celebremos juntos este miércoles de la tercera semana de Adviento, dentro de la Semana de la Alegría. Alabemos y bendigamos al Señor que se hace presente, que se acerca, que nos dice que Él está a tiempo en todas nuestras situaciones. Demos gracias por este nuevo día que nos concede e invoquemos la presencia de su Espíritu en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo 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 y al Hijo. Gloria al Padre y al Hijo y al Hijo. Gloria al Padre y al Hijo 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 y al Hijo. Gloria al Padre y al Hijo 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 y a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia y habla con rectitud. El cántico de Isaías treinta y tres, Dios juzgará con justicia. Los lejanos, escuchad lo que he hecho. Los cercanos, reconoced mi fuerza. Temen en sión los pecadores, y un temblor agarra a los perversos. ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad, ese habitará en lo alto. Tendrá su alcázar en un picacho rocoso con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia y habla con rectitud. Aclamad al Rey y Señor. El Salmo 97. El Señor fue es vencedor. Cántate al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado una victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones, su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra tierra entera. Grita, victoria, toca. Tañet la citará para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclama al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuánto contiene la tierra. La tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad al Rey y Señor. La lectura está tomada de Génesis en el capítulo 49, verso 10. No se apartará de Judá el cetro ni el bastón del mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje a los pueblos. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti, amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. El ángel Gabriel fue enviado a María Virgen desposada con José. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Cristo el Señor, luz que alumbra a todo hombre, y digámosle con gozo. Ven, Señor Jesús. Que la luz de tu presencia disipe, Señor, nuestras tinieblas y nos haga dignos de recibir tus dones. Ven, Señor Jesús. Sálvanos, Señor, Dios nuestro, y durante todo el día daremos gracias a tu santo nombre. Ven, Señor Jesús. Enciende nuestros corazones en tu amor, para que deseemos ardientemente tu venida y anhelemos vivir íntimamente unidos a ti. Ven, Señor Jesús. Tú que quisiste experimentar nuestras dolencias, socorre a los enfermos y a los que morirán en el día de hoy. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, a nuestra iglesia. Únelas cada vez más en tu amor. Bendice al Papa Francisco. Bendice su salud. Bendice su salud. Guárdalo en tu camino y que pueda dirigir a tu iglesia por ellos mismos, por tu camino, Señor, para que demos testimonio de tu presencia en nuestras vidas. Ven, Señor Jesús. presentamos también a todos los obispos, a todos los sacerdotes, los diáconos, a los presidentes de asamblea, a todos los religiosos y las religiosas. Señor, disipa nuestras tinieblas y permite que en medio del pueblo seamos luz en el mundo. Ven, Señor Jesús. Ponemos en tus manos a la comunidad bajo el manto de María Santísima y a la Fundación Fudecami. Llénanos de tu presencia, Señor. Ven, Señor Jesús. Ponemos en tus manos al Padre Elvin y a todos los sacerdotes que, como él, se entregan día a día. Dale, Señor, la perseverancia. Ven, Señor Jesús. Presentamos a todas las familias del mundo entero, Señor. Todas aquellas que están pasando por necesidades muy concretas. Bendice, socorre, une. Llénalos de tu amor. Ven, Señor Jesús. Presentamos a tantas parejas que están pidiendo la gracia de ser padres para que sean escuchadas en su petición. Ven, Señor Jesús. Presentamos, Señor, a todas las familias de nuestros amigos y suscriptores. Tú sí, Señor, que conoces sus necesidades. Tú sí que sabes de sus dolencias, de sus carencias, Señor. Únelas en tu amor. Llénalas de tu gracia, Señor. Ven, Señor Jesús. Toma en tus manos la vida de tantos jóvenes que día a día se exponen en peligros innecesarios, confundidos por tantas cosas que pasan en este mundo, Señor. Atrae hacia ti a todos los jóvenes para que puedan vivir desde la gracia, desde la paz que genera el estar contigo, Señor. Ven, Señor Jesús. Presentamos todas las intenciones, bendiciones de nuestros amigos y suscriptores, Señor. Bendícelos, guárdalos en tu camino de manera especial a Alberta Cuevas, María Elena Payano, Ivetsa de Chapón, Paula Contreras, Laura Muñoz, Yolanda Rosa, Ana Isabel Troncoso, José Rodríguez, Ana Leida de la Cruz, Cesarina María Valerio, Olga Mercedes Fernández, y a todos y todas las que día a día nos siguen en esta nuestra oración matinal. Ven, Señor Jesús. Y ahora, Señor, invocamos la presencia de tu Santo Espíritu pidiendo la gracia para nuestros hermanos enfermos. Pedimos a nuestros hermanos que escriban ahí en el chat los nombres por quienes hoy quieren interceder por nuestros hermanos. Señor, tú sí que sabes de sus necesidades. Tú sí que sabes de sus dolencias. Tú sí que sabes de sus dolores. Toca y sana, Señor. Toca y sana a tantos y tantas que están postrados, clamando ante ti, Señor, unidos a ti por el dolor. Toca y sana, Señor. Bendito seas, mi Dios. Gloria a ti, Señor. Ve, Señor, a ese lugar preciso donde esa persona te está pidiendo ser sanada, ser tocada, ser liberada en esto que le han dicho de su enfermedad, Señor. Toca y sana, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Bendito seas, Señor. Mira, nuestros hermanos están depositando en ti toda su confianza, toda su esperanza, Señor. Toca y sana, mi Dios. Acuérdate de Sofía Orozco, de Gladismo Negro, de Ángel Miguel Montero, de Ángela Sánchez, de Anabel, de Jésica, de Victoria, de Yasmín Geraldino. Señor, toca y sana. Mira a Sandy Hernández, Señor. Toca y sana. Bendito seas, mi Dios. Glorificado seas por siempre. Para ti, Señor, no hay nada imposible. Con que solo toquemos el borde de tu manto, Señor, seremos sanados, liberados, transformados. Toca y sana, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito tu nombre por siempre. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor y Dios nuestro, a cuyo designio se sometió la Virgen Inmaculada aceptando el anuncio del ángel encarnar en su cena a tu Hijo, tú que la has transformado por obra del Espíritu Santo en templo de tu divinidad. Concédenos, siguiendo su ejemplo, la gracia de aceptar tus designios con humildad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita. Oh Virgen del Perpetuo Socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre y mi vida. Amén. Que tengamos un día feliz en la presencia del Señor y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana y grandes bendiciones. ¡Gracias!